Yanitza Mengual, Yanitza, bueno, Colombia está nuevamente en el primer lugar en solitario esperando el resto de los resultados de la jornada, 5 victorias y una derrota es el registro hasta ahora y resta uno de los juegos más complicados, por ejemplo, ese de Argentina, ¿cómo ves este torneo y cómo se preparan para ese choque? Bueno, el torneo la verdad que lo veo con un buen nivel, una buena organización, un buen desenvolvimiento a nivel de organización, el equipo de Argentina es un equipo que viene subiendo de nivel a través de los años y en este momento lo veo como el equipo fuerte del campeonato igualado con el equipo de Curacao, pero bueno, toca enfrentarnos a ello y ver cuál será el resultado, porque nosotros también venimos en la tabla postulados prácticamente de número uno y solo nos toca esperar para jugar con ellos a ver para decidir quién va a ser el número uno de la tabla. Claro, porque toca definir eso, ¿no? Uno o dos de acuerdo al diferencial de carreras, pero con el número de victorias están igualadas hasta antes de este resultado con Curacao y con Argentina. O sea, realmente parejo este torneo, ¿no? Sí, ha estado muy parejo. Nosotros tres somos los equipos que hemos estado parejos por cómo vamos en la tabla, que hemos ganado todos los partidos y solo perdido uno y estamos empatados en esa situación. Mañana se define eso porque ya mañana entramos en el último juego y ahí es donde se va a ver el perdedor y el ganador y quién es el que va a quedar de uno en la escala. Bueno, un saludo a toda la gente que lo sigue desde Colombia. ¿De qué región eres? Bueno, yo soy de Cartagena de Indias. Soy colombo-venezolana y juego con el equipo de Colombia ya hace ocho años. Un orgullo para mí. Mi madre es colombiana y mi padre es venezolano y aquí estamos. Un saludo a toda la gente de Bolívar que está en la espera de los Juegos Nacionales de la victoria del 2019. El equipo de Bolívar está preparado para quedarse con esa medalla en casa. Un saludo a todos los bolivarenses y toda la gente de Cartagena que ha estado muy pendiente de nosotras y apoyándome y a toda Colombia. Gracias, Yanitza. De nada. Gracias, Yanitza.